En Mace, en punto donde se registró el incendio este jueves, continúan las labores de investigación para determinar el origen y la causa del incidente. El equipo de investigación de incendios, perteneciente a bomberos oficiales de Bogotá, son los encargados de la indagación. Lo primero que debemos hacer es recoger información, hacer una recolección muy detallada de todo lo sucedido, las marcas que me deja el fuego en la estructura. La ciudadanía juega un papel importante en medio del proceso. Personales que trabajan en el sitio, con los que manejan los productos y así poder llegar a tener una información. Son nueve los bomberos encargados de realizar la indagación. Información de cámaras, de cámaras de seguridad, de pronto de las primeras personas que generan grabaciones cuando se empieza el incendio. ¿Cuáles son los equipos que ustedes utilizan para llevar a cabo esta investigación? Bueno, inicialmente lo que nosotros hacemos al llegar a la escena es utilizar cámaras fotográficas, cámaras de videos, drones, elementos para capturar información. Además, utilizamos elementos como computadores, tablets, ¿esto para qué? Nos sirve para de pronto diseñar o elaborar un bosquejo, un plano, un croquis del sitio afectado donde vamos a empezar a trabajar mapeo de arcos, ubicación de redes eléctricas, ubicación de área de origen, ubicación de punto de origen, áreas afectadas, más afectadas y menos afectadas por el fuego. Y empezar a generar unos patrones dentro del incendio. Lo que vamos a hacer es hacer un análisis de la información. Ese análisis me va a llevar a un sitio específico dentro de la estructura, dentro del sitio donde se considera que inició el fuego. Asegura que podrían salir entre dos y hasta 20 hipótesis de este incendio, por lo que la información detallada es importante. Me pueda llevar a soportar una o probar una de esas hipótesis y así concluimos la investigación. Sargento, y además de esos instrumentos que usted nos mostró, ¿qué otros tienen cuando llegan a realizar una investigación en el punto del incidente? Bueno, el equipo de investigación en el incendio de Bogotá cuenta con un vehículo 4x4 tipo RAM que tiene adecuado algunos equipos fotográficos, de video, computadores y todo para poder realizar las labores de determinación de origen y causa de los incendios. Equipos de iluminación, normalmente los incendios que nosotros investigamos son en sitios donde están afectados por el humo, por las llamas, no hay energía. Entonces tenemos que tener una buena iluminación como las dos que tenemos acá. Y en los compartimentos traseros de este vehículo tenemos los equipos de protección personal de los funcionarios, cada uno tiene su equipo asignado. Esa investigación puede durar dos, tres días o puede durar tres, cuatro meses. No tenemos un tiempo establecido para entregar el resultado. Podemos entregar un informe preliminar y decir que estamos en un proceso de investigación. El informe final con las determinaciones será entregado a la dirección de bomberos de Bogotá, quienes darán a conocer la causa y origen del fuego que afectó más de 30 viviendas. Y desde el puesto de mando unificado, la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar ya emitió un nuevo balance. Esto tras la atención a la emergencia que se registró este jueves en Meysen. Dicen que van más de 30 viviendas visitadas. Escuchemos lo que dicen. Hemos visitado por afectación 36 predios, de los cuales a 14 se le han dado recomendación de evacuación. También hasta el momento el censo nos reporta 23 familias afectadas. Entre estas 23 familias hay 61 personas. Hay tres vehículos y una moto que fueron encontrados dentro de la conflagración. El PMU se dirá permanente hasta una nueva notificación con las entidades del distrito. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis. Visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.